Las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene. Esto lo escribió el nuevo presidente del Parlamento de las Illas Baleares, Gabriel Le Sene, elegido gracias a un pacto con el PP. ¿Usted escucha esto y qué siente? ¿Qué le sugieren estas palabras? Indignación y sobre todo ganas de movilizarnos, de poner pie en pared, de demostrar que merece la pena el que España continúa avanzando durante los próximos cuatro años, de que no echemos por tierra todo lo que hemos hecho durante estos últimos cinco años, que han sido muy difíciles. En muchas ocasiones, cuando hablamos de 200 leyes que hemos puesto en pie el gobierno de coalición progresista, tenemos que hablar de 200 peleas que hemos tenido que dar para que salieran adelante. Reformas tan importantes como la ley de eutanasia o la actualización para recuperar todo aquello que derogó el Partido Popular de la interrupción voluntaria del embarazo, o leyes como la reforma laboral o la reforma de las pensiones, son 200 peleas que hemos dado, abrazo partido, también en Bruselas, con los fondos europeos y también con la solución ibérica. Y todo esto lo vamos a echar por tierra, cuando ahora lo que tenemos que hacer es consolidar todos estos avances. Nos ha costado tanto el revertir muchos de los recortes, muchas de las políticas de contrarreformas que hizo el Partido Popular durante la crisis financiera. Lo hicimos, lo hemos hecho, hemos demostrado que se puede hacer con justicia social y ahora creo que merecemos cuatro años más para que definitivamente se consoliden estas reformas y sean absolutamente incuestionables, hasta incluso por aquellos que con estos pactos infame están poniendo en cuestión todos estos avances y estas conquistas que durante estos últimos cinco años tanto nos ha costado aprobar.